Fotos que tendrás que ver dos veces para entender. Este no es un hombre chiquito sentado sobre la chica. Es solamente la ropa de la chica que genera ese efecto. La niña del medio parece tener los brazos más largos del mundo. Pero en realidad son los brazos de los demás niños. Y me enviaron esta foto pero sigo sin entender dónde está lo raro. Esta chica sí tiene piernas, solo que la ropa que tiene puesta tiene los colores muy parecidos a los del piso. Y esta imagen sí que es bastante genial y comenten si se dieron cuenta de qué se trata. Los fails de Photoshop más graciosos que verás. Esta chica le preguntó al editor si podía hacer que su hermano no se viera cansado. Y él le respondió cansado. Este chico le preguntó si podía hacerlo verse más alto que su padre. El editor le respondió por supuesto. Este chico le pidió si podía hacer que su hermano y él tengan puesta la misma camiseta. El hombre le respondió listo. Esta chica le dijo que amaba a Harry Potter. Y le pidió si podía hacer que se viera como un personaje de Harry Potter. El editor le dijo como tú quieras. Este chico le preguntó si podía hacer que él y sus amigos se vieran como si estuvieran afuera. Él respondió tú y tus amigos están afuera. Esta nadadora trans genera polémica por batir todos los récords. Leah Thomas tiene 22 años y empezó en la natación compitiendo como hombre. Hasta que en 2019 decidió cambiar de sexo. Inició el tratamiento y esperó un año para suprimir a la hormona masculina y convertirse en mujer. Y más tarde volvió a competir pero esta vez contra otras mujeres. Y con su gran velocidad comenzó a romper récords que ninguna otra nadadora había logrado hasta entonces. Pero esto generó mucha polémica. Por ejemplo la jueza Cynthia Miller renunció a su cargo como protesta. Diciendo que se trata de un cuerpo masculino compitiendo contra el femenino. Igualmente Leah recibe el apoyo de mucha gente. ¿Y vos qué opinas? Personas que ganaron la lotería de la comida parte 4. Este hombre se encontró con el aguacate perfecto sin semilla. Y este hombre se topó con una caja con huevos todos con dos yemas. Y esta banana que en realidad eran dos bananas. Este chico se encontró con una papa frita extremadamente larga. Y este chico quedó sorprendido al darse cuenta que su banana era extra grande. Los diseños más ridículos de la historia. Esta es la publicidad de una prueba de embarazo. Pero en realidad ya es más que evidente que la mujer está embarazada. Y esta publicidad fue colocada en un lugar bastante extraño. En esta ilustración vemos a dos leones machos subiendo al arca de Noé. Y no sé a quién se le ocurriría poner espejos en el techo de un baño público. Y este juego de un laberinto que en realidad no tiene salida. Animales que son mucho más grandes y aterradores de lo que pensabas. Es bastante común encontrarse con una arañita como esta en Australia. Así se ve la salamandra gigante china junto a una persona. Así se ve solo la aleta de una ballena comparada al esqueleto humano. Y el murciélago cabeza de martillo es lo más aterrador que vas a ver hoy. Y el pez Goliat parece salido de tu peor pesadilla. Muchos creen que así se ve una tortuga snapper adulta. Cuando en realidad se ve así. Personas genio que derrotaron al sistema. Un chico fue solo al parque y como no tenía compañía para jugar. Muy ingeniosamente decidió hacer esto. Y está más que claro que a este chico nadie le dice qué hacer. Y Hugh Jackman obviamente no tiene por qué seguir las reglas. Y esta madre sabe cómo hacer que sus hijos siempre quieran ir a la escuela. Y la madre de este niño hizo esto para que su hijo tomara su medicina. Personas genio que derrotaron al sistema. Esta madre hizo esto al descubrir que sus hijos querían bajar a espiar la noche antes de navidad. En un examen una niña debía ponerle sus nombres respectivos a las figuras geométricas. Como por ejemplo cuadrado, rectángulo o círculo. Pero la niña decidió ponerles los nombres de todas sus amigas. Y para que sus hijos no los encuentren esta madre esconde los caramelos en su taza de café. Y este niño quería entrenar a su cachorro. Que le mostró videos de entrenamiento para perros. Inventos geniales que deberían existir en todas partes. Este chico colocó en su piscina una rampa de salida para ranas y otros animalitos que caigan al agua. La tarea de este chico tiene un código QR. Que al escanear con el celular lo lleva a un video que explica el ejercicio. Este auto no permite escuchar música a menos que tengas puesto el cinturón de seguridad. Este rollo de papel de baño tiene un rollo más pequeño en su interior. Para llevar contigo a todas partes. Y la chaqueta de este motociclista tiene luces de giro y freno. Esto es lo que dicen tus fobias sobre tu personalidad. Si te dan miedo los payasos tenés courofobia. Y esto indica que valoras mucho la honestidad. No te gustan las actividades sociales, sos muy directo con las personas y también te gusta que lo sean contigo. Si te dan miedo las arañas tenés aracnofobia. Esto quiere decir que sos un muy buen líder y muy confiable que las personas siempre te piden consejos. Si tenés glosofobia le tenés miedo a hablar en público. Esto indica que sos una persona muy perfeccionista y no te gusta que te juzguen. Y si tenés acrofobia el miedo a las alturas tenés miedo a perder el control pero también sos muy inteligente. Pero en ocasiones te cuesta mucho tomar decisiones en la vida. Si tenés nictofobia o miedo a la oscuridad sos muy creativo. Pero con una gran imaginación que a veces tu mente crea figuras que te pueden asustar. Inventos geniales que deberían existir en todas partes. Este baño público tiene un botón para pedir ayuda cuando se te acaba el papel de baño. Esta ingeniosa cuchara viene con un palito de dientes incluido. Esta sala de clase tiene escritorios con pedales para los niños más inquietos. Este restaurante sirve papas fritas en conos. Y la mesa tiene agujeros para colocarlos y que no se caigan. Y en esta escuela en Japón juntan agua de lluvia para que los niños puedan jugar en el charco. Pensamientos de ducha que te dejarán en shock. Recién hoy me di cuenta que es imposible mover los dientes de arriba y solo los de abajo. Y probablemente ahora estás así mirando el video. Si una persona más alta se burla de otra por ser más baja. En realidad el problema lo tienen ellos porque cuando llueve se mojan primero. Y aunque parezca mentira los gusanos de gelatina tienen más hueso que los propios gusanos. Esto se debe a que estas gelatinas se hacen hirviendo animales. Y quizá nunca lo hayas probado pero tu lengua es la única parte de tu reflejo que podés lamer. Y se dice que nuestras fobias están relacionadas a cómo morimos en nuestra vida pasada. Y si fuera así, ¿cómo crees que moriste en tu vida pasada? Y esto te dejará pensando porque no tenés idea qué estabas pensando hace 5 minutos. Fotos que muestran que Japón ya vive en el año 3022. Inventaron zapatillas con las que podés limpiar tu casa. En Japón tus golosinas favoritas. Tienen infinidad de sabores que no hay en otros países. En los aeropuertos tienen las zonas de retiro de equipajes más organizadas del mundo. En las calles se pueden encontrar mini McDonald's para helados. Y este no es un tatuaje común y corriente. En Japón podés encontrar tatuajes fluorescentes. Los inventos japoneses más extraños que verás en tu vida. Esto es para cuando sentís que un paraguas normal ya no es suficiente. Esta máscara es para que el maquillaje te quede siempre perfecto. Con este protector para la cara nunca te volverá a salpicar la sopa. Esta almohada sombrero es para aquellos que se quedan dormidos en cualquier lugar. Y esta chaqueta especial es para cuando hay gente cerca pero necesitas un poco de privacidad. Así se graban realmente los efectos de sonido de las películas. Aunque no lo creas, en las películas no graban el sonido real de la lluvia. Lo que hacen es utilizar el sonido de panceta fritándose. Y si alguna vez te llamó la atención como las mordidas de los zombies son tan reales. Esto lo consiguen mordiendo un tomate jugoso. Y obviamente los actores no se rompen los huesos realmente. Para obtener el sonido de huesos rompiéndose lo hacen rompiendo ramas de apio. Para obtener el sonido de una ballena lo hacen deslizando un dedo por un tambor. Y es realmente sorprendente como obtienen el sonido de los sables láser en Star Wars. Cinco fotos que verás por primera vez en tu vida. Esta foto pareciera como si el pajarito estuviera pintando su canto en el aire. Así es como se ve el atardecer desde el espacio. Esta no es una pintura. Es un iceberg que volcó y quedó boca abajo. Así es como se ve un pavo real al vino. Y en Suecia los paquetes de pañales muestran al padre y no a la madre. Cinco personas que perdieron la lotería de la comida. Este niño se sintió completamente engañado al abrir su helado. Este chico encontró una papa entera en una bolsa de papas fritas. Esta persona se compró un helado con chispas de chocolate. Pero al abrirlos se encontró con esto. Y esta niña se compró un paquete de skittles pero eran todos amarillos. Este chico no hizo nada durante un trabajo grupal de la escuela y su compañera tuvo la mejor venganza. La chica del grupo solo necesitaba 50% para aprobar la clase y graduarse. Y calculó que si tenía 0% en este proyecto igual aprobaría. Que se le ocurrió un plan siniestro. Y como el chico no quería reprobar la clase la llamaba todos los días para ver cómo avanzaba el trabajo. La chica le decía que ya tenía casi todo listo cuando en realidad ni siquiera había empezado. El día anterior a la presentación la volvió a llamar pidiéndole que le enviara toda la presentación. La chica le envió un powerpoint en blanco y apagó su teléfono. El día de la presentación el chico estaba muy nervioso. Pero ella le dijo que no se preocupara y que le dejara todo a su cargo. Cuando pasaron al frente para la presentación, ella dijo que sus notas ya eran suficientes para aprobar. Y que como su compañero pretendía que ella hiciera todo el trabajo, ella se tomó el tiempo libre. El chico debió ir a clases de verano pero aún así reprobó. Y finalmente debió repetir el último año.